Combustibles sufrirán ciertos cambios y esta sería la quinta vez de manera consecutiva que sube alteraciones el precio de la gasolina en nuestro país a partir del lunes primero de febrero. Para el caso, la gasolina super sube un lempira con 17 centavos. Es así que el galón que le costaba 86 lempiras con 90 centavos lo va a tener que pagar a 88 lempiras con 7 centavos. La gasolina regular aumenta un lempira con 25 centavos. De 80 lempiras con 51 centavos pasa a costar 81 lempiras con 76 centavos por galón. El queroseno varía hacia el alza en 34 centavos. De 50 lempiras con 34 centavos pasa a 50 lempiras con 68 centavos por galón. El diésel derivado del petróleo más consumido en Honduras aumenta a 60 centavos. De 70 lempiras con 14 centavos pasa a 70 con 74 centavos por galón. El gas vehicular sube 74 centavos. Ahora va a costar 45 lempiras con 70 centavos por galón. Y el cilindro de gas LPG mantiene su precio a 238 lempiras con 13 centavos en Tegucigalpa. Y 216 lempiras con 99 centavos en San Pedro Sula. Ahí está apareciendo ya la tabla del nuevo precio de los combustibles que va a ser efectiva a partir del lunes. Primero de febrero para que vaya tomando en cuenta que pues la superior y regular sufren un alto cambio con un lempira y 18 centavos y un lempira con 25 centavos respectivamente. Para que le dé la bienvenida al mes de febrero las autoridades han oficializado la nueva estructura en el precio de los combustibles a partir de la próxima semana. Ya estamos llegando en la gasolina superior a 86 lempiras con 90 centavos. La regular 80 lempiras con 51 centavos mientras el diésel 70 lempiras con 14 centavos. Precios actuales. Sí. Ya mañana el lunes ya se van arriba. Hacia arriba. Ya es 88 con 8 centavos la superior y 81 con 76 la regular. O sea que hay otro incremento, otro incremento. Por quinta semana consecutiva los carburantes suben de precios. Por quinta semana. Bueno, tenía entendido que era la séptima semana que incrementa, pero según las autoridades por quinta semana consecutiva hay incremento en el precio de los combustibles. De acuerdo a la Asociación por la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, ellos establecen que es por quinta semana consecutiva que los carburantes suben de precios este año. Bueno, listo en el bolsillo a partir de la próxima semana, porque aquí esto no nos lo quitamos ni rezando diez padres nuestros. Pero también hay información importante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es.